Breves estatales Vecinos de Ajocopan, Junta Auxiliar de Atlixco, pidieron a la Delegación de Puebla de la Comisión Nacional del Agua, Conagua, y al Ayuntamiento una revisión de la calidad de líquido proveniente del manantial ubicado en su comunidad para saber si la ceniza volcánica aún no lo contamina. De acuerdo con el semáforo delictivo correspondiente al mes de marzo de este año, Veracruz y Tabasco destacan como los únicos estados con foco rojo en todos los delitos. Hoy la ciudad de Oaxaca tiene diversos festejos por sus 458 años. Oaxaca se fundó en 1486 por un destacamento de soldados aztecas que Ahuitzol, emperador de México, mandó poner en las márgenes de la Toyac para vigilar la conducta de Cossicoesa, rey de Xachila, quienes talaron una parte del bosque del Guaje que existía en ese lugar y levantaron sus viviendas. El decreto número 4 del 10 de octubre de 1872 le dio por nombre Oaxaca de Juárez, en memoria del Benemérito de las Américas Benito Juárez. La ciudad de Oaxaca está levantada al pie de la Sierra Madre sobre la falda del Cerro del Fortín y se extiende hasta los márgenes del río Atoyac. Finalmente, el gobierno de Tabasco, por medio de la Secretaría de Planeación y Finanzas, realizó un proceso de contratación de crédito por 700 millones de pesos. Y finalmente, el gobierno de Tabasco, por medio de la Secretaría de Planeación y Finanzas, realizó un proceso de contratación de crédito por 700 millones de pesos que serán destinados al programa integral emergente de seguridad pública, cuya licitación fue obtenida por Scotiabank. Inverlat informó la dependencia. Para El Punto Crítico, Miguel Muñoz.